¿Qué es el sacudón de la casa? No se cayó, pero están todas marcadas y la parte de la otra casa, sí, ya está allá para caer, porque son casas antiguas y no tenían eso. Asele ve, pues, asele ve ahí en esta puerta acá. Mira, anda ve y fíjate cómo se ha abierto ahí. Aquí hay una foto ahí, que fue tan fuerte el sacudón. Como 15 segundos más o menos, bueno, ve. Mire cómo se está por acá allá todo, ve. Ah, eso se ha abierto todo. Claro, está por acá, ahí se ve. Sí, allá también se partieron. ¿Usted vive acá acá? Sí, claro, aquí vivo yo. ¿Y acá qué tenía? ¿Tiene comercio? Sí. ¿Qué tenía? Saca la heladera todo, con miedo de que se caiga esa pared. Ya la puse para allá, para otras piezas de adentro. ¿Qué tenía acá? ¿Qué negocio? Pollería. Después tuve que sacar la exhibidora. ¿Están con luz, con agua? No, nada, nada, nada. Esa es la tape es el que se cayó encima. No, por eso. Tape alta, de tres metros. ¿Tres metros tenías? Sí, tres metros y medio, aproximadamente. ¿Cómo fue el ruido? Fue, me imagino, fuertísimo. Fuertísimo, sí. Fuertísimo, sí. Sí. ¿Y qué han hecho? ¿Y qué han hecho? ¿Y qué han hecho? ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Y qué han hecho? ¿Y qué han hecho? Con eso sí, con de villa, yo... ¿Y qué han hecho? ¡Jure, oye... Yo sentí un sol, un reventón así, que comenzó a caer... Ya vimos, la huadera de que se caía todo. ¿Y qué pensaron en ese momento? Nos asustamos mucho. ¿Salió a la calle, y... Salimos a la calle, sí, tratamos de salir para acá, sobre todo porque en ese momento para la calle temíamos que se nos caiga la parte de adelante, Pero bueno, salimos acá y después nos fuimos a la calle ya. Yo estaba limpiando el paso. Háceler con cuidado. ¿Ese rebote se cayó? No, sí, se partió la casa, se está partiendo. Sí. ¿Y los vecinos qué decían? Acá también hay. Sí, el ruido fue tremendo. Se cayó en la taquia. No, 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 no. ¿Dos veces? Dos veces ahí. ¿Por qué estaba? ¿Dónde estaba? En el negocio, mirá. ¿Ahí adentro? Te explico, ahí donde está el estante ese, ve que hay un tapón de agua, no sé si habrá caído. Ahí estaba yo, justo ahí. Y la empleada y el viajante que me estaba adelantando el taller estaban mal. No sé cómo salieron, mirá cómo estaban las cosas. Yo ya había acomodado de aquí porque quería entregar algo a la muni. Mirá, no sé cómo salieron por ahí. Todos corriendo, todas las veces. Yo salí, yo salí, la empleada también y el viajante ya de última se metió bajo el escritorio. Está bajo el escritorio. ¿Hasta qué pasó? Ellos ya van a venir a la familia a sacar al abuelo para llevarlo a su casa unos días hasta que todavía no va a ubicarlo ahí. Es un desastre. ¿Y la idea de ustedes no es irse sino quedarse acá a dormir? Acá van a armar. Vamos a armar con plástico, algunas carpas. Parientes nos ayudan a buscar plástico. Sí, no, ya no. Para tapar las cosas porque está entornublado, puede llover. Y acá no vamos a seguir. Pero en realidad no, la casa histórica y beneficia al pueblo y ellos que son de intendencia. Nosotros gastábamos para arreglar todo. Mirá cómo está. Hicimos sacrificios grandes de arreglar, tratar de mantenerla como es la forma, la casa. ¿Y acá alguien durmiendo? No, acá no había nadie, no había nadie. No sé, no había nadie. Pero acá también tenía otra pieza. Mirá cómo está. Todo eso venía abajo, todo eso venía abajo. Tiene un año de que hemos empezado a reparar de a poquito porque no se puede. Claro, de a poco. De a poco. Todos los astrios. Eso venía abajo. Gracias.